¿Listo? Vamos a abordar dos temas el día de hoy. Continuidad y límites. ¿Listo? Continuidad y límites para una función. Entonces, nosotros en la primera semana de clase, hace dos domingos, perdón, realizamos diferentes funciones y su representación gráfica. Ahora vamos a analizar si esas funciones son continuas o discontinuas y cómo identificar un límite en ellas. ¿Vale? Tenemos acá la lectura de la guía, cosa que lo haré, porque se nos iría en tiempo, realizando la lectura, para que de pronto el día de mañana, o en otro espacio, ustedes la realicen. ¿Vale? Entonces, yo les explicaré la idea. Vamos a analizar cómo identificar una función, que sea continua o discontinua, y cómo clasificarla. Por ejemplo, acá tenemos en rojo dos tipos de funciones. ¿Vale? Una función 1 y una función 2, de la cual lo voy a clasificar si es continua o discontinua, por la siguiente manera. Una función continua se define así, o se clasifica de la siguiente manera. Es una función la cual siempre va a tener una imagen o una gráfica, para diferentes valores de X. ¿Qué quiere decir esto? Ya les hago una gráfica. Si ustedes realizan con el lápiz, el trazo de la figura, si ustedes, a pulso, sin levantar el lápiz, pueden hacer pincha gráfica. Esa curva o esa parábola. ¿Cierto? La que nos encontramos a la izquierda. Cosa diferente ocurre con la gráfica que tenemos, o la función que tenemos a mano derecha. La tenemos a ella separada en dos partes, o por un intervalo. Esta que llega hasta aquí, y para, o sea, presenta un hueco, y continúa acá subiendo en línea recta. ¿Vale? Estos son dos tipos de funciones diferentes. ¿Listo? Función 1 y función 2. La función 1, yo la puedo clasificar como una función continua, porque ella nunca presenta un vacío. ¿Listo? Si queremos identificarla de esa manera. Una función que nunca presente un vacío, que usted siempre pueda graficar con el lápiz, con el cero, ¿vale? Por el color, con lo que esté realizando la gráfica, sin tener que levantar la mano, sin tener que hacer una pausa, se clasifica como una función continua. ¿Listo? Si ocurre el proceso contrario, si para usted realizar una función necesita hacer unas pausas, necesitan dejar un vacío, un intervalo, un hueco, esa función se clasifica como una función discontinua. ¿Perfecto? Permítame. ¿Listo? Bien. Hasta ahorita. ¿Listo? Yo voy a hacer una gráfica, un dibujo, y ustedes me la van a clasificar si es continua o discontinua, o lo que acabamos de interpretar. ¿Vale? ¿Listo? ¿Listo? Pese a que está en azul así, un poquito más gráfica, ¿pueden definirla como una función continua o discontinua? Continua. Continua. ¿Por qué, María Alejandra? Porque no hay hueco que deje para hacer otra rayo. Perfecto, sí señorita, está muy bien, correcto. No hay hueco o un vacío, la cual me establece que es una función continua. Además, digamos, muy obvio que yo la tracé sin tener que levantar el lápiz. ¿Listo? Si levanto el lápiz para hacer una pausa, ahí sí clasifico la función discontinua. ¿Vale? 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 ¿La clasifico como una función continua o discontinua? Discontinua. Discontinua. ¿Por qué, Mayby? ¿Por qué discontinua? Porque hay varios vacíos entre ellas. Perfecto, es correcto. Sí, señorita. Acá, por ejemplo, podemos identificar un vacío dentro de la gráfica, entre las líneas, por decirlo así. Y acá de igual manera. También levanté varias veces el lápiz para poder trazar la función. Esto también es una función, ¿sí? Diferente a la que vimos en la primera clase. La que vimos en la primera clase, pues, simplemente se trazaba con una sola línea. ¿Listo? Aquí se trazaba con múltiples líneas. Es como decir que esta función es suma de otras funciones más pequeñas o más sencillas. ¿Vale? ¿Al momento claro, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, señorita. Listo, perfecto. Voy a compartir acá y volveré al dejo conmigo. ¿Listo? Entonces, ahora bien, con lo que nosotros establecemos, ¿sí? Un intervalo o un rango en el cual la función presenta la continuidad o discontinuidad. Por ejemplo, para la que está al lado izquierdo, van a decir que siempre es continuo. Simplemente identifican de dónde a dónde se graficó. Por ejemplo, podemos decir que está realizada la imagen desde menos 3 hasta 3. ¿Listo? Durante ese intervalo la función es completamente continua. No presenta vacíos. Y de caso diferente ocurre la que está acá a mano derecha, identificando el punto en el cual ocurre la discontinuidad. ¿Listo? ¿Para qué punto? ¿Quién se anima a decirme? La función que está a mano derecha, la que articula 2, presenta la discontinuidad. ¿En qué punto? Deben ubicarlo y es un número. ¿Quién se anima a decirme? ¿En el 1? Sí, en el 1. Aquí, en X igual a 1. Voy a sacar con el A. ¿Listo? Como dice Maybe, acá. Esto es X. Cero 2. Y esto es Y. ¿Listo? Y como nos dice ella, en X igual a 1. Perfecto. Aquí se presenta esta discontinuidad. ¿Listo? Muy bien. Es correcto. ¿Listo? Entonces, aparte de que ustedes establezcan, digan, si es continuo o no. Por ejemplo, en los ejercicios que están presentes para el taller de hoy, es establecer si es continua, de dónde a dónde, y si es discontinuo, en qué momento, en qué punto ocurre. ¿Vale? Como nos lo acabo de ayudar a Camila. Continuemos. Esto aquí nos dicen en palabras, cómo identificar si una función es continua o discontinua. Unos breves tips. Primero, una función continua. Es aquella que al momento de dibujarla no tiene vacíos entre sus puntos. Ellas pueden ser limas, no limas, sino líneas, líneas rectas, parábolas, curvas y funciones por intervalos. ¿Ok? Segundo, una función discontinua es aquella que al momento de dibujarla tiene vacíos o un vacío entre sus puntos. ¿Listo? Analicemos diferentes ejemplos de funciones continuas. Aquí. Tenemos una función o dos funciones continuas de tipo lineal o de líneas rectas. Acá al lado izquierdo, de color azul y rojo. ¿Vale? Aquí. ¿Listo? Son funciones continuas. Siempre graficas, no hay vacíos entre ellas. De igual manera, a mano derecha, aquí, tenemos otro tipo de función, una función cuadrada, ¿sí? Por su representación, que es una parábola o una curva. Y también es continua. No hay intervalo o no hay hueco entre ellas que me establezca una discontinuidad. ¿Vale? Continuo. Listo. Acá podemos identificar ahora las funciones discontinuas. ¿Listo? Podemos ver que hay dos trazos, dos funciones más pequeñas. La que está acá al lado izquierdo en rojo, que permanece constante hasta X igual a 1. Y la que ocurre después de ella en este intervalo, que es una función con una pendiente positiva que va creciendo a partir de 1. Pero aquí, en el punto X igual a 1, se presenta la discontinuidad. ¿Ok? Aquí. ¿Listo? De igual manera, la función que está a mano derecha, en color azul, también presenta en un punto X0 la discontinuidad. ¿Listo? Ahora, ¿de qué manera más real, más palpable del mundo físico en el que vivimos, podemos interpretar esto de continuidad o de discontinuidad? Imagínense que esas gráficas, ¿sí? Es la posición que maneja una persona. Digamos que va... ¿Qué va qué? Que va en un automóvil, andando por una carretera. Ahora, ¿cómo es posible, ¿sí? Digamos, por ejemplo, acá que Ruth, Ruth vaya en este punto de la carretera, ¿sí? ¿Bien? Y que esto sea a tiempo. Que esto sea a tiempo. Después de una hora de recorrido la carretera, Ruth va en ese espacio, o va en ese lugar. se encuentra acá. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo, ella se encuentre acá? ¿Vale? ¿Listo? Recuerden una realidad, hay como un error. O sea, ella se encuentra o arriba o abajo. ¿Listo? Si ella se encuentra en un solo punto, perfecto, está bien. ¿Listo? No tenemos dudas de que ella está ahí y se puede ubicar. Pero si ella se encuentra en dos puntos diferentes, en un mismo espacio, hay un problema. Es lo que nosotros definimos acá como discontinuidad. ¿Listo? Volveré a compartirles acá la gráfica, perdón, la figura del plano facial. ¿Listo? Ella decía que se puede atablar mediante funciones, ¿sí? Pero, mediante la suma de funciones. Por ejemplo, las siguientes funciones en línea recta. ¿Listo? ¿Listo? Este es el recorrido que representa el comportamiento de Ruth en automóviles, en automóvil personal. ¿Listo? Otro color y identifiquemos acá el comportamiento. ¿Vale? ¿Listo? Ahora, ella, a medida que pasa el tiempo, va aumentando, ¿sí? O va avanzando, si va recorriendo a mayor distancia, va a ir a mayor velocidad, pero va avanzando en algo, en alguna medida. ¿Listo? Pero va avanzando paulatinamente. O sea, ese cambio va siendo constante. De a poco, de a poco, de a poco, hasta que llega a un punto de inflexión que es este. Hasta que algo ocurre. ¿Listo? Perfecto. Pero entonces, si pueden identificar, primero, no hay vacíos entre las funciones que ella estableció. ¿Ok? Además de no haber vacíos, ¿sí? Ella tampoco se encuentra en otros lugares al tiempo. ¿No? Si inicia acá el momento de la carrera o el momento de iniciar el viaje, digamos que está en el punto A. Esto ya va avanzando, va avanzando, va avanzando, hasta que llegue a este otro punto. Perfecto. Bien. Ella no se encuentra en ningún otro lado. O sea, sabemos identificar dónde se encuentra Ruth. Ahora, a partir de ahí, ella empieza a decrecer. Puede ser que vaya más lento, que se vaya devuelto. Lo que me indique la variable y llega hasta otro punto, C. Que es este que está acá. Pero ella se encuentra siempre en un solo punto. ¿Ok? Ya con esto, usted puede definir que la función que me esté relacionando acá, en ejemplo de Ruth, sea velocidad, distancia, no sé, aceleración, la variable que sea, es continua para este intervalo, desde menos 6 hasta 7. ¿Listo? Vamos a borrar, vamos a hacer otro. ¿Listo? ¿Esta función es continua o discontinua, primero que todo? ¿Qué dicen ustedes? Continua. Continuamos. Y son muchos que ven a sus compañeros que no pueden ingresar. Listo. Muy bien, continua, ¿cierto? No hay espacios, no hay vacíos. Ahora, ¿es continua para qué intervalos, de dónde a dónde, en el eje X está graficada la función? ¿De qué punto a qué punto? Debe ir, de un punto de inicio a un punto de fin. ¿Inicia en menos 7 y finaliza en 7? Muy bien. Esto es Y y esto es X. Después, si ustedes establecen el rango, se los voy a escribir acá, en color azul, que va desde menos 7 hasta 7. ¿Listo? El efecto siempre lo escriben así. Menos 7, menor que X, menor que 7. Quiere decir que va. O se encuentra representada desde menos 7 hasta 7 como bien, como es. Vamos a hacer otro. Bueno, ahora, la función es continua y discontinua hasta que se encuentre en amarillo. Continua. Continua. Muy bien, María Alejandra, sí, correcto, continua. Ahora, el intervalo de esa función es de dónde a dónde. la función está. De menos 8 a 7. Bueno, es que está entre menos 8 y menos 9. Sí, digamos, dejémosle menos 8, bien. No es un punto así como de intermedio. Dejémosle menos 8 hasta 7. ¿Vale? ¿Listo? Exacto. Entonces, ya tenemos una idea de cómo identificar si la función es continua o discontinua y en este caso el intervalo en el cual existe. Bien, ahora miremos ejemplos de funciones discontinuas. ¿Listo? Voy a trazar yo algo. ¿Listo? Esa función que está ahí en azul, ¿es continua o discontinua? ¿Descontinua? Sí, es continua. Sí, señorita, muy bien. Exacto. Fíjate. Ahora, ¿en qué espacio o intervalo la función tiene esa discontinuidad? ¿Con dónde es discontinua? ¿En el 2 o en el 4? Más o menos, veis. No, en el 3 y el 5. Sí, en el 3 y el 5. ¿En el 3 y el 5? No. ¿Por qué? Yo me ubico por el eje X, ¿sí? Es correcto, muy bien, por el eje X, ¿sí? Exacto. O sea, me ubico acá y lo que me dice en el 3 y el 5 me dice acá y acá. Acá pues en imagen, en punto T. ¿Listo? Bien, yo les voy a ayudar un momento. Maybe nos dio una primera opinión. La primera opinión de ella es casi acertada, ¿sí? Ella dio los puntos pero no la expresó. Muy bien, ¿cómo podemos, digamos, tomar lo que ella nos dijo y crear acá el intervalo correcto? ¿Cómo decir en qué espacio se encuentra la discontinuidad? Ella dice en 2 y 4 eso es lo que tiene que decir. ¿Puesto? Y sí, en 2 y 4 estamos juntos, ¿vale? Entonces, se presenta una discontinuidad discontinuidad en un intervalo, ¿ok? Que es entre 2 y 4. aquí ya no es un solo punto. ¿Listo, muchachos? Listo, vamos bien. Ok, muchachos, entonces, esto nos aclara mucho porque con esto vamos a entrar a lo que viene ahorita, es el siguiente tema, que es lo mismo, clasificar si es continuo o discontinuo, pero ya no para un punto sino para un intervalo, porque una misma función puede representarse continuo o discontinuo dependiendo de cómo la analiza. Perfecto, vamos a ver qué es todo esto que les estoy diciendo. Voy a llevarnos otra vez a la nieve. Ahora, vamos a analizar la continuidad en un punto. Como lo indica el título, continuidad en un punto es identificar la continuidad para un valor en específico, por ejemplo, para x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Debemos mirar en ese lugar, en ese punto y si la función continúa o sigue trazando la gráfica es continua. Si la función para ese punto hay un hueco se clasifica como discontinuo. ¿Listo? Eso es todo lo que dice acá estas palabras. Ahora, esta continuidad también se puede definir como un límite. El límite es el segundo tema que vamos a tratar hoy después del descanso. ¿Vale? Entonces, para ello vamos a identificar lo siguiente. ¿Listo? Vamos a mirar una gráfica. ¿Listo? Nosotros tenemos acá esta figura que es la figura 3. Perfecto. Y podemos notar que esa figura es igual a la suma de tres funciones. ¿Ok? A la función verde, a la función roja y a la función azul. Si sumamos esas tres funciones obtenemos la función resultante que es la figura 3. Perfecto. Ahora, yo le doy un par de puntos resultados en rosado como los puntos de inflexión o los puntos analizados. Entonces, vamos a definir e identificar si para esos puntos, ¿Ok? Respecto a eje X, la función es continua o discontinua. Primero, el primer punto que es cuando X es igual a cero. ¿Ok? No se cae en la pisa. Cae en la maritana. Para este punto, X igual a cero. ¿Listo? Yo clasifico como la función de la figura 3 como una función continua en este punto. ¿Por qué? Porque antes de ese punto la función tiene una gráfica que es en verde y después de ese punto sobre la misma línea la función sigue teniendo una gráfica con una figura que es la línea roja. Perfecto. Antes y después llegan al mismo punto. ¿Ven? Sigue su gráfica sigue su línea se mantiene salvo que con otra función pasamos de la función verde a la función roja. Ahora, con la misma idea vamos a analizar la continuidad o discontinuidad para el punto X igual a 12 esta que está relojada. Es muy similar a lo analizado cuando X es igual a 0. ¿Bien? En ese punto tenemos una función en rojo que viene antes de 2. La función en rojo finaliza en 2 y llega hasta ese punto. Llega hasta el punto que Y también vale 2. ¿Por qué? Porque este punto en coordenadas cartesianas ¿cómo se escribiría? Se escribiría 2,2. ¿Cierto? 2 en X y 2 en Y. Entonces para la función que está en rojo tiene su máximo ahí en 2. Y continuando en un punto del tiempo después de 2 puede ser acá 2,1 2,2 la función sigue graficándose continuamente representada acá en color azul. ¿Ok? Con lo cual nosotros podemos decir si se pregunta el ejercicio en el caso hay que interpretar para los puntos 0 y 2 para apos puntos la función es continua. ¿Listo? Ahora lo que les comenté acá muchachos para esta figura 3 Katherine Luciana Baby María Alejandra Arelis Manuel ¿está claro? ¿O hay alguna pregunta? Sí, está claro. Sí, señor. Está claro. Listo. Perfecto. Sí, muchachos. Excelente. Dame, ahora voy a borrar. ¿Listo? Ahora voy a explicar ¿Listo? Y nosotros analizamos en el punto de color rosa las tres funciones. Ahora tenemos una nueva figura una figura 4 y tenemos los mismos puntos de inflexión los mismos puntos para analizar. Perfecto. Vamos a poner una pista acá en x igual a 0 en x igual a 0 creo que lo podemos identificar Katherine la función es continua o discontinua para x igual a 0 con la flecha. El de la flecha continua. Sí, muy bien. Perfecto. Yo le incontigo. Listo. Gracias por el apoyo. Ahora, muchachos, vamos a analizar en unos minutos. Muchachos, seguimos continuos cuando finalice la reunión que se nos caiga ¿vale? Volvemos a ingresar con el mismo link. ¿Listo? Vale, listo. Sí. Ahora vamos a analizarla para x igual a 2 en x igual a 2 hay dos puntos muchachos. Mírenos. Este y este dos puntos resaltados en rosado. Perfecto. Al tener esos dos puntos resaltados en rosado o que las dos gráficas no converjan no se unan ¿sí? Es lo que nosotros establecemos como una discontinuidad. Perfecto. Aquí muy claramente muy notorio. Esto es la cámara. Con lo cual nosotros establecemos o decimos identificamos que para ese punto cuando x es igual a 2 la función es discontinua. Perfecto. O sea, la función de la figura 4 en x igual a 0 era continua pero la misma función para cuando x es igual a 2 es discontinua. Perfecto. Con lo cual nosotros también podemos concluir lo siguiente que una función se puede comportar como continua dependiendo del lugar o del punto en el cual nosotros estemos analizando. Perfecto. Hay algunas que son continuas en todo momento hay otras que no lo son como el ejemplo de Instagram. ¿Listo? ¿Este ejemplo está claro muchachos? Sí señor. Sí, profe. Vale muchachos. Muchísimas gracias. ¿Listo? Ahora sigo adelante voy a dejar acá la piscina porque ¿Listo? Lo mismo aquí bien explicado en palabras lo que ya les acabo de decir ustedes es continuo y escondido notando que nosotros identificamos esto en el punto o en los puntos que se encuentran en el punto rosado. ¿Listo? Ahora vamos a analizar la continuidad para un intervalo. ¿Listo? Un intervalo ya es un conjunto de valores. ¿Listo? Un punto es un solo valor. ¿Listo? Nosotros lo identificamos tanto en X o en Y donde lo quieran establecer un solo valor es un punto. Un intervalo son varios puntos de X si queremos entenderlo de esa manera. ¿Listo? O un conjunto de valores de X vamos a analizarlo. Por ejemplo ¿Listo? Tenemos acá tenemos acá las que podemos ver con claridad son las de color rojo y color azul porque no tenemos un punto antes en color verde. Yo puedo establecer o decir muchachos que la función que se encuentra en color rojo acá aparte de decir continuo es continua para el intervalo X entre 0 y 2 ¿Listo? Siguiente la que está en color azul te puedo decir que la que está en color azul es continua entre los valores de X2 y X6 tal vez porque tenemos X6 ¿Listo? Ahora hagamos esta que está acá en verde supongamos que se fuera con menos 1 la función es continua desde X menos 1 hasta X0 ¿Listo? Ahora yo quiero resaltarles lo siguiente miren que estos puntos coinciden el 0 con este 0 y este 2 con este 2 ¿Qué quiere decir? Que cuando finaliza una inicia la otra ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando finaliza una miren en 0 empieza la otra roja en 0 también cuando finaliza la roja en 2 inicial azul también en 2 entonces con lo cual usted puede decir voy a colocarlo acá en color marrón que toda la función toda la figura 5 es continua desde menos 1 hasta 6 Esto es completa continua ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Bien Excelente ¿Listo? Ahora ya analizamos todo el intervalo o por intervalo de inicio a fin completamente o por gráficas con colores ¿Listo? Lo analizamos así Identificamos si es continua o discontinua para este caso pues siempre es continua ¿Perfecto? Ahora analizamos el mismo ejemplo en este caso el caso número 12 ¿Ok? Entonces vamos a separar los mismos casos ¿Ok? En azul rojo y verde ¿Listo? Entre azul rojo y verde la función o las tres funciones todas son continuas ¿Listo? Todas Ya no se presenta en la discontinuidad por lo que le pueda decir ¿Listo? Vamos a colocarlo de dos a seis Bien Está en rojo Y el que está en verde debemos subir a cero Bien los mismos intervalos que creé ahorita Ahora muchachos para el intervalo que se encuentra en la gráfica en verde ella siempre va a ser continua en ese intervalo O sea la gráfica en verde solo la verde no presenta un hueco ¿Ok? En sus puntos entre sí no hay huecos en verde ¿Ok? La que está en rojo ocurre igual no hay un espacio no hay un hueco en medio de la figura o de la representación que se encuentra en la línea roja y ocurre exactamente igual la que está representada en azul ¿Ok? Pero eso lo quiere que identifiquemos gráficas por separado por colores ¿Ok? Miremoslo primero por colores es por colores todas son continuas no hay discontinuidad ya que siempre se grafican o siempre presentan imagen por separado Ahora analicémoslas en conjunto ¿Ok? Ahora si yo les digo de inicio a fin desde menos uno ¿Ok? Desde menos uno hasta seis ¿Ok? Ahora aquí la función sí es completamente discontinua ¿Ok? ¿Por qué? Porque en un punto específico de ese intervalo hay una discontinuidad ¿Ok? Ahora yo en este mismo punto puedo establecer subconjuntos que es esto yo puedo establecer lo siguiente por ejemplo de tres a cuatro de tres a cuatro de aquí a aquí la función es continua o discontinua aquí es la misma la opinión los espacios que están en negro de tres a cuatro Sería continua porque de tres a cuatro no hay ningún espacio ¿No? Correcto Mendy Muy bien tal cual Así es Así es Ahora entre uno listo y cuatro ¿Cómo clasifica la función? Entre uno y cuatro Descontinua Descontinua porque entonces sí se encuentra un espacio en x igual a dos Exactamente Muy bien Se encuentra un vacío o un espacio exactamente en x igual a dos que es este que puede identificar Exactamente Entonces ya analizando los puntos y el intervalo podemos concluir la misma apreciación dependiendo de dónde lo ubiquemos ¿Ok? De qué intervalo analicemos la función una misma función puede comportarse como continua o como discontinua ¿Listo? Continuamos Ahora bien acá en palabras analiza lo mismo Analizando la función de hace rato para un rasgo de valores entre 1 y 5 en el eje x para el cual el punto x es igual a 2 en él existe un vacío de discontinuidad con lo cual se considera que para ese intervalo la función es discontinua ¿Cómo le diría que es una función continua? ¿Cómo clasifico la función continua y cómo la discontinua? Una función continua es la que no tiene espacios entre sí o sea entre la gráfica completa no hay un espacio en el medio ¿Sí? Y la discontinua pues si tiene espacios entre los puntos entre sus puntos Es correcto bien toda la razón Ahora analicemos cuando se le dice que la la continuidad en un punto ¿Listo? ¿Qué ocurre cuando es la continuidad en un punto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las gráficas? ¿Qué pasa o qué pasaba cuando la continuidad era un punto con las gráficas? ¿Qué caracteriza? ¿Qué caracterizaba eso? Voy a colocarle la imagen para que la tenga presente y después me dice Es un imágenes tipo Eran estos ¿Se acuerdan que yo le hice los puntos en rosa? Ahora ¿Qué puede identificar de esos puntos en rosado? Usted o nosotros tenemos acá esa función completa O sea la figura que usted está viendo que se compone de tres funciones azul, roja y verde ¿Sí? Es igual a la suma de ellas de cada una ¿Listo? Por colores están por separado pero en total representan una sola función tenemos la función 5 La función 5 es igual a la suma de las funciones en colores Ahora le pido que analicemos los puntos que están en rosado en 0 y en 2 ¿Ok? Se lo voy a resaltar en el objeto Estos puntos Ahora como usted puede ver en estos puntos ¿Qué quiere decir? Que para esos puntos voy a realizar el primer punto en x igual a 0 Para el punto en 0 las funciones que están en verde y en rojo ambas funciones el resultado deberá 0 ¿Ok? O sea expresión da igual a 0 Ahora para las funciones que están en rojo y en azul para x es igual a 2 el resultado de esas funciones me deberá y igual a 2 Lo que quería preguntarle o que me dijera acá en la ley muchachos era lo siguiente Era que se definía con una función continua en un punto cuando el resultado de ambas funciones evaluadas en ese punto me diera un valor igual por ejemplo 2 Vamos a realizar más ejemplos con expresiones matemáticas ¿Listo? para realizar esto ¿Listo? Por ejemplo Yo tengo lo siguiente La función y es igual a 2x más 1 ¿Listo? Y la función y es igual 3x más 11 Yo voy a identificar un punto en el punto x igual 2 Ahora para este punto ¿Bien? Yo voy a analizar si la función es continua o discontinua ¿Cómo lo hago muchachos? De la siguiente manera Debo reemplazar el valor de x en las funciones y si el resultado es el mismo número quiere decir que la función es convertible ¿Ok? O sea lleguen al mismo valor a la misma expresión al mismo punto En caso de que lleguen a otro punto ¿Perfecto? Nosotros clasificamos la función como una función discontinua ¿Perfecto? O sea las funciones que tengo acá ¿Sí? Voy a reemplazar ese x igual a 2 ¿Perfecto? Entonces ¿Dónde está la x? Coloco un 2 ¿Listo? 2 por 2 más 1 2 por 2 4 ¿Cierto? A 4 le subo 1 me da 5 La respuesta a eso me da 5 Voy a analizar la otra ¿Listo? Menos 3x más 11 Donde está la x voy a colocar el 2 3 por 2 más 11 Menos 3 por 2 me da menos 6 A menos 6 le subo 11 o a 11 le quito 6 que es lo mismo me da 5 Eso quería identificar si el resultado al evaluar las dos funciones en el punto x igual a 2 da el mismo punto como en este caso que dio 5 ¿Bien? Quiere decir que las funciones son continuas ¿Ok? Donde finaliza una e inicia la otra ¿Ok? Envas convergen llegan al mismo punto se encuentran en 5 Si no se encontraran en 5 por ejemplo el resultado de acá me hubiera dado no sé 8 ¿Bien? Clasificamos a las funciones como discontinuas Ya que no ocurrió si no tenemos un mismo valor clasificamos a las funciones como continuas ¿Vale? ¿Claro ahí muchachos? Sí señor Perfecto Bien Ahora por favor ustedes realicen el siguiente ejemplo ¿Listo? Y me comenten de los esferros por acá escuchando una función es 4x1 6 2x Vamos a evaluarla en el punto x igual a 4 ¿Listo? Me van a decir si en el punto x igual a 4 esas dos funciones que tengo ahí 4x menos 6 y entonces x más 2 son continuas o discontinuas ¿Cómo me dicen si son continuas o discontinuas? Mirándose el resultado de ellas da el mismo valor si no al mismo valor son discontinuas ¿Sería continuo? ¿Continuo cuánto nos dio? 10 10 Para ambas nos dio 10 ¿Cierto? Sí señor Sí, para ambas nos dio 10 Bien Ahora para el punto x igual a 3 por favor hagamos el mismo análisis ¿Listo muchachos? La misma operación pero con el punto 3 Sí, correcto yo leo Profe a mí no me dio 10 ¿Por qué no me me explica otra vez el el ejemplo el menos 1? ¿A qué no le dio 10? ¿Qué me dijo no se puede escuchar de dónde vino? A mí Profe a Ruth no me dio 10 me da 8 Profe me puede volver a explicar porque aquí no lo entendí El próximo me dijo voy a explicar primero lo que nos preguntó Ruth él dice que no me dio 10 ¿Listo? El punto a analizar antes era 4 ¿Listo? Están analizando los muchachos Ahora yo donde cuando tengo la X reemplazo de 4 ¿Listo? 4 por 4 a eso le resto 6 Ruth 4 por 4 me da 16 ¿Listo? A 16 le resto 6 me da 10 ¿Listo? O sea el primero de los muchachos tenía razón yo 10 Ah ya profe lo que pasa es que yo la X estaba reemplazando era por 2 entonces así sí me da 10 Ah ok perfecto ¿Esa sería discontinua? ¿Cómo? No escucho muy bien Sería discontinua en el punto X igual a 13 La 3 La 3 es discontinua porque va a poner una 6 y luego 8 Claro una 6 Vamos a ver esta como dicen las muchachas 2 por 3 más 2 2 por 3 me da 6 Así le sumo 2 Bien Sí muchachos como nos acaban de decir sus compañeras tenemos dos puntos diferentes no convergen en el mismo punto ya que no convergen o la respuesta no da el mismo valor nosotros podemos establecer que esas dos funciones para ese punto ojo no es que la función completa sea discontinua porque ya vemos que para otro punto no es discontinua como yo y es para ese punto específico ¿ok? la función es discontinua ¿listo? Luisiano ahora sí la escucho ¿en qué parte pues se nos perdió? ¿en qué parte me le perdí en la y igual a me le perdí en la y igual a 2x más 1 2x más 1 ahí arriba ahí me le perdí listo no tan limpio gracias ¿vale? miren tenemos acá lo siguiente las dos funciones voy a volver a subir usted tiene las dos funciones que están acá arriba ¿listo? 2x más 1 y menos 3x más 11 entonces vamos a entrar a analizar si esas dos funciones para el punto x igual a 2 es para este punto ¿listo? este que está acá bien se clasifica como funciones continuas o discontinuas solamente eso voy a clasificarlo de esa manera para ello voy a reemplazar el valor de la x en las dos funciones ¿ok? las funciones son 2x más 1 y menos 3x más 11 ahora coloco acá la escribo y igual a 2x más 1 donde está la x recuerde reemplazo el valor del punto que es 2 aquí voy a la x ¿cierto? 2x 2 por 2 más 1 2 por 2 4 más 1 5 ya obtuvo el primer valor para la primera función vamos a hacer lo mismo exactamente igual para la segunda función ¿listo? Luciana si al evaluar la segunda función en x igual a 2 el resultado le da el mismo número usted clasifica la función como continua si le da otro número totalmente diferente no importa cuál usted la clasifica como discontinua para ese punto vamos a analizar menos 3x más 11 donde está el x coloco el 2 ¿correcto? menos 3 por 2 menos 6 a menos 6 le sumo 11 me queda 5 con lo cual usted puede identificar o observar ¿ok? que para ambas ¿sí? le da el mismo valor que es 5 ¿ok? entonces si le da el mismo valor quiere decir que ellas convergen en ese punto si convergen en ese punto usted las clasifica Luciana como función continua para x igual a 2 ¿perfecto? por favor me avisa si quedó mejor o todavía lo has perdido vamos a analizar otra ¿listo? yo 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 listo vamos a analizar estas dos funciones que están acá para el punto x igual a 2 ustedes me dicen si son continuos o discontinuos ¿listo? muchachos yo ya califique que pude calificar los trabajos de las dos semanas tenemos la primera vez x a la 2 ¿listo? para ella usted evalúa el valor de x elevándolo para la ¿sí? el valor de x colocamos x al 2 ¿cuánto vale x? 2 el 2 lo elevo a la 2 menos 2 que multiplica el 2 más 1 entonces 2 al cuadrado ¿cuánto es? no dale no 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 elevar elevar un número al cuadrado es lo mismo que multiplicar ese mismo número dos veces por ejemplo ¿listo? tener por ejemplo el número eh el número 3 al cuadrado es lo mismo que tener el número 3 por 3 3 por 3 eso me da 9 tener el número 8 al cuadrado es lo mismo que tener 8 por 8 que me da 64 tener el número 10 al cuadrado es lo mismo que tener 10 por 10 que me da 100 ¿vale? baby con eso que acabamos de hacer con el ejemplo ¿cuánto me quedaría 2 al cuadrado? 4 4 muy bien 4 perfecto menos 2 por 2 que también da 4 ¿listo? más 1 ¿qué da 1? 4 menos 4 0 y 0 más 1 1 ¿listo? ya hicimos el primero por favor ustedes realizan el segundo el y igual a x más 1 al obtener el valor me dicen si da igual pues 3 gracias ¿tú hacemos el cuadrado? claro sí bueno y como quieran en hojitas en cuaderno donde quieran ¿listo? esto es solo ejemplo esto no me lo deben enviar solamente me envían el taller ¿listo? por fotos esto es solamente para es para vos para que caen esto y poder realizar el cuaderno donde está la x donde está la x reemplazo el 2 ¿sí? 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 también sería una función discontinua ¿sí? es correcto tenemos que el resultado para ambas es diferente ¿verdad? muy bien ahora vamos a analizar otra función que es el cuadrado más más 2 más 2 más 2 más 2 más 1 ahora para las que tenemos acá arriba perfecto por favor la evalúen en x igual a 2 ¿listo? la primera ¿y la segunda? también 9 entonces continúa bien entonces es continua ¿listo? perfecto analicemos este mismo punto para 4 por favor ¿listo? la colencia finalizamos aquí para las mismas dos funciones pero ya ahora el punto no es 2 sino es 4 ¿listo? la primera el punto de x igual a 2 nos da como un último yurley ambas respuestas dan 9 y es continuo ahora analicemos cuál es la respuesta para x igual a 4 ¿bien? y si es continua es discontinua serías discontinuas ¿sí? en la primera me dio 25 en la segunda me dio 13 ¿dónde está? el 2 colocó el 4 ¿cierto? 4 me da 4 por 4 me da 16 profe a mí me da 17 a las 2 ¿qué es 17 a las 2? ¿a Ruf? sí profe a mí la primera es 4 al cuadrado que me da 16 más 2 por 4 me da 8 más 1 me da 25 ¿cierto? 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 27 ahora 7 4 por 4 16 más 1 17 vean esos dos valores a mí me confirman si alguien mal les da esos dos valores sí a mí me dio ese gracias sí a mí también me dio el mismo resultado me dio lo mismo profe espérenme perdí ese más 8 ¿de dónde salió? este ajá y acá 2 por 4 ¿sí? este 2x de la mitad la x vale 4 multiplicó 2 por 4 me da ese 8 ok retomamos la guía muchachos ¿vale? continuamos donde estamos trabajando ya vimos esto ahora vamos a ver la idea intuitiva del límite es el tema número 2 para tocar hoy es el límite ahora la idea intuitiva es simplemente cómo vamos a identificar o cómo vamos conceptualmente cuál es la apreciación del límite ¿cierto? entonces vamos a mirar un contexto un ejemplo ¿cierto? por ejemplo tenemos a Yurley acá Yurley no sé Yurley está trabajando en una empresa y considera que no sé es un jefe la está acosando con lo cual ella decide establecer unos límites con él la acción que está realizando Yurley representa que a muchachos el límite que ella le está estableciendo es como ¿qué? ¿qué? sinónimo me pueden dar o que pueden entender de la palabra límite en el ejemplo que les estoy estableciendo por el caso de Yurley a la definición como tal de la palabra porque cuando le dicen Luciano que mire usted me llegó hasta el límite sabe que mire le limito tal cosa entonces algo en el cotidiano ¿a qué se relaciona la palabra? la palabra es el límite como crear una frontera como sí como una barrera hasta un punto vale perfecto mejor dicho no sé quién me habló pero mejor definición no lo puedo haber dicho exacto o yo maybe a mí qué pena es que no apareció su nombre acá alombrando cuando alguien habla aparece un nombre la persona acá para mí aparece un nombre y esta vez no me descarga exacto como ella nos decía la frontera entonces el límite me establece como hasta dónde puedo llegar ¿cierto? de ahí perdón por lo que dice no me traigo palabras pero hasta ahí va a ser mi límite y yo de ahí no puedo avanzar más o retroceder más en el caso de que esté retrocediendo ¿cierto? tal cual eso es lo que ella nos está expresando y es correcto ¿bien? analizan la lectura en otro momento vamos aquí pues para hacer los ejercicios ¿vale? ¿listo? entonces los límites yo los asocio de la siguiente manera con la expresión matemática límite que extiende a de una función x es igual a b ¿listo? es muy muy similar a lo que nosotros hacíamos en evaluar una función ¿listo? en este caso para conocer su límite ¿bien? por ejemplo cuando teníamos la función anterior 4x más 1 ¿sí? si evaluábamos esa función en x igual a 4 nos quedaba que su respuesta era igual a 17 ¿sí? 4 por 4 16 más 1 17 es lo mismo que nos ocurre acá nosotros evaluamos eso para un púndito en esta ocasión llamado a y el límite va a ser el valor que yo obtenga para reemplazar ese número dentro de la función y que todos los demás valores de la función al acercarse a ese límite van a tender al valor 17 ¿ok? de diferente manera van a tender al número 17 ¿qué es esto? o ¿qué quiero decir? nuevamente voy para allá cuando x tiende a 4 ¿verdad? entonces para conocer un límite de una función cuando es una función tiende a un número lo que hago es reemplazar la función por el valor de la x el examen consta lo siguiente primer punto definir si las siguientes funciones a son continuas o discutibles ¿listo? para saber eso que tienen que hacer graficarlas ¿listo? deben simplemente graficar ¿listo? segundo conocer la idea del límite para x igual a 1 eso de la idea del límite ¿verdad? es tabular darle el valor a la función en x igual a 1 y encontrarlo simplemente esa es la sección B para la parte C dicen límites laterales para x igual a 1 ¿ok? o sea construyen la tabla con los mismos datos ¿ok? puede ser con 05 01 02 03 1 1 1 2 1 3 creando los límites laterales ¿vale? para x igual a 1 y la última es graficar las funciones bueno todas todas se llaman de la mano ¿ok? preguntas profesor usted puede explicarlo de la primera clase claro ya lo explico profe ya lo explico profe espera un momentico la primera la A son continua o discontinua o sea que hay que hacer una continua y otra discontinua no mira respecto a estas funciones que están acá ¿sí? estas que están aquí ¿bien? usted me dirá si son continuas o discontinuas ¿ok? ah ya profe ya perfecto segundo a esas mismas debe hallarle la idea del límite para x igual a 1 ¿ok? tercero a esas mismas funciones a las 6 que están ahí vaya a los límites laterales ¿ok? bueno acá tenemos la herramienta que nos permitirá también tener claridad en las gráficas podemos validar las gráficas acá simplemente escribimos la función y ella nos lo grafica y para el segundo punto tenemos acá lo siguiente vamos a establecer en qué intervalos la función es continua y discontinua ok ustedes me van a decir aquí para de pronto de 2 a 1 es continua de 2 a 2 es continua y así ¿vale? que lo que puede empezar entonces dejaré de compartir acá y el segundo de tu manera por ejemplo vamos a tener acá el segundo cartesiano vamos a tener acá la función y igual a 2x más 1 ¿listo? vamos a analizar para cuando x vale menos 1 nos coloco y igual 2 por menos 1 más 1 pues me da menos 2 más 1 que me da menos 1 siguiente para y igual a 0 2 por 0 más 1 es igual a 0 más 1 es igual a 1 siguiente x igual 2 por 1 más 1 y eso es igual a 2 más 2 más 1 y eso me da 3 y por último x igual a 2 por 2 más 1 eso es igual a 4 más 1 eso es igual a 5 ¿listo? entonces voy a colocar acá los puntos ¿ok? representados acá 1 2 3 4 1 menos 1 1 2 2 3 4 5 ¿listo? bien ahora por ejemplo para Yurley que no puedo asistir voy a consignar los primeros puntos para cuando x vale menos 1 y también vale menos 1 entonces x menos 1 y menos 1 coloco al punto ¿ok? para cuando vale 0 ¿cuánto vale Y? 1 1 eso 1 entonces coloco voy a hasta 1 ¿listo? para cuando vale 1 ¿cuánto vale Y? 3 3 3 voy a sumar 3 ¿cuánto vale 2? vale 2 nosotros trazamos los puntos y nos unimos con una línea recta muy recta dado algo a lo que hago con el mouse ¿no? obviamente teniendo lápiz cuaderno cuadriculado o un rayado pues nos quedará mucho mejor ¿ok? ¿listo? Churley ¿tienes una pregunta acá de cómo graficamos? no ¿no? ¿alguien más tiene una pregunta de cómo graficamos o recuerda cómo graficamos? pues muchos estuvimos acá presentes en la primera sesión y eso fue lo que hicimos hicimos varios varios para graficar ¿vale? entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes ¿listo? bueno asumiré que no entonces voy a borrar y vamos a establecerlo luego por ejemplo límite cuando existí en día 3 de 5x menos 9 ¿listo? por favor lo vamos desarrollando en caso mientras yo voy haciendo esto acá que es un poco complicado acá se lo van desarrollando ¿vale? construimos la tabla ¿se acuerdan? es que hay valores primera 5 por menos 1 1 menos 5 menos 9 menos 14 siguiente 2 por 0 0 bien película tú y yo van a dar una buena en RCN 0 menos 9 menos 9 5 1 1 5 menos 9 menos 4 2 10 le quito 9 3 15 15 le quito 9 6 bien listo muchachos les decía que acá al lado derecho en naranja tenemos consignados los resultados ¿cierto? de tabular cada uno de los valores bien lo que sigue es registrar esos datos hallados en la tabla ok y colocarlos en donde en el plano cartesiano para hacer la gráfica listo muchachos ¿todos vamos aquí? ¿sí? continuamos voy a borrar la pantalla completa bien y les coloco otro para ustedes perfecto X-1 muy sencillita ok y vamos a tabular como dice que el límite de la función A X vale en 3 profe profe una preguntita este el multiplicado 5 por 4 20 menos 6 o como lo hizo usted acá 5 por 4 20 menos 6 José 4 en es en la 4 5 4 4 acá tenemos el error que pena si no es menos 6 es menos 9 para todas es menos 9 ah si profe por eso yo le estaba diciendo porque o sea no entendía pero aquí me dio otro resultado sí qué pena no me había dado cuenta tiene toda la razón Ruth muchísimas gracias por darse cuenta exacto 5 por 4 20 menos 9 ese si me da 11 el menos es 9 o sea le resto 9 listo profe perfecto listo podemos continuar entonces muchachos les decía acá voy a analizar qué pena el 3 listo 3 y me voy a ir acercando con números muy cercanos al 3 pero ya no 1 2 no números realmente cercanos por ejemplo 2,9 2,9 2,9 listo antes 2,8 antes 2,7 2,6 después 3,1 3,2 3,3 3,4 vale por favor va realizando la tabla para esos valores listo listo debemos identificar que el número al cual se aproxima es al número 2 listo podemos utilizar la calculadora también podemos utilizar la calculadora del celular ya que pues no son procesos como tan extensos tan complicados entonces entonces en la primera sería 1,6 en la primera sería 1,6 perfecto sin tener toda la razón la segunda sigue 1,7 1,8 1,9 el 2 ya está entonces sería 2,1 2,2 2,3 2,4 bien 2,4 bien perfecto por favor no te marquen no vamos trabajando bien lo que yo respondió fue complicar la tabla sobre todo la función que tenemos ahí el menos 1 devaluar el 3 bueno observar ustedes que izquierda a derecha los números van incrementándose a medida que se van acercando a 2 y que derecha y izquierda van disminuyendo a razón de que se acercan también al número 2 ¿vale? o sea para este tipo de ejercicios por lo general no es extraño de que siempre siempre ellos converjan ¿por qué? porque vamos a tener una tabla y la tabla va a seguir una secuencia o va disminuyendo o aumentando para este caso va aumentando siempre es positiva ¿listo? si disminuye es porque estamos analizando simplemente derecha y izquierda ¿perfecto? les dejaré de compartir acá y retomaré la guía o en nuestro caso la prueba para ir adelantando ¿listo? tenemos una hora entonces ahora vamos a ver qué podemos realizar ¿listo? primero vamos a tener que realizar la tabla de valores para poder practicar ¿listo? tengamos ahí eso ahí ustedes pueden ir desarmando esos cuadernos ya que esto sí es lo que hay que enviar a por whatsapp ¿listo? 3x menos 2 es la primera ¿bien? x fx como dice que voy a valorarla para x igual a 1 quiere decir que el término central es x igual a 1 aquí coloco el 1 valores anteriores son 0 menos 1 2 2 3 4 ¿listo? bien muchachos recuerden esto lo vamos desarrollando acá podríamos estar trabajando aquí entonces ustedes me van diciendo cuáles son los valores para menos 2 para menos 1 para 0 para 1 para 2 para 3 y yo los consigo al tenerlos acá yo les colaboro acá en realizar la gráfica que creo que tenemos un poquito de dificultad ¿vale? profe para la A hay que hacer la gráfica como tal y decir si son continuas o descontinuas correcto eso nos está yo ando en la B ¿sí? sí pero es que todas van de la mano ¿sí? todas van de la mano para hacer los límites laterales necesito la la tabla la tabla me ayuda a graficar viendo la tabla sé cuál es el límite para x igual a 1 y conociendo el límite al final termino hallando si son continuos o descontinuas o sea básicamente ¿para la A tengo que graficar o tengo que hacer la tabla? tengo que graficar pero para graficar hace falta crear la tabla ¿sí? la tabla ok sí profe lo que pasa es que ella dice que si el primer ejercicio x igual a 3 x menos 2 que si es el primero al segundo ejercicio sí el primero sí qué pena no te había entendido sí el primero vamos a hacer lo mismo para todos para este para este para este pero sí iniciamos con el primero ¿qué onda? espero que estén muy bien mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver cómo graficar una función lineal pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas una horizontal y la otra vertical que se cortan en un punto la recta horizontal que es la de color azul es llamada eje de las abscisas o de las x y a la vertical que es de color verde se les llama ordenadas o eje de las y el punto donde se cortan recibe el nombre de origen en este caso veremos ecuaciones de primer grado esto quiere decir que los exponentes valen uno y también se les llama ecuaciones lineales porque su gráfica es una línea recta vamos a realizar el siguiente ejercicio aquí tenemos y es igual a dos x menos uno y vamos a hacer una tabla aquí tenemos que proponer valores para x en este caso yo pondré dos uno cero menos uno y menos dos recuerda que tú puedes darle a x los valores que quieras se recomienda poner el cero y algunos valores arriba y algunos valores abajo pero en realidad se puede graficar solo poniendo dos valores en fin en base a estos valores tenemos que encontrar cuánto vale y y esto lo vamos a lograr así aquí voy a poner nuestra función y es igual a dos x menos uno y después voy a sustituir los valores de x para encontrar el valor de y empezaré con el número dos y tengo que y es igual a dos por lo que vale x que en este caso es dos menos uno y luego vuelvo a poner y es igual y dos por dos me da como resultado cuatro el menos uno se baja exactamente igual y tengo que y es igual y cuatro menos uno me da como resultado tres esto quiere decir que cuando x vale dos y es igual a tres por lo tanto pongo el tres en mi tabla ahora voy a continuar con el número uno esto quiere decir que en lugar de poner la letra x voy a poner su valor que es uno me quedaría como y es igual a dos por el valor de x que es uno menos uno y tengo que y es igual y dos por uno es igual a dos y el uno se baja exactamente igual ahora tengo que y es igual y dos menos uno me da como resultado uno por lo tanto cuando x vale uno y también vale uno lo pongo aquí en mi tabla ahora vamos con nuestro siguiente valor de x que es cero y pongo mi ecuación como y es igual a dos por lo que vale x que en este caso es cero menos uno y es igual y dos por cero me da como resultado cero y el menos uno se baja exactamente igual por lo tanto y es igual a menos uno cuando x vale cero y vale menos uno y lo pongo aquí en mi tabla ahora vamos a ver el siguiente cuando x vale menos uno y tengo que y es igual a dos por uno después los uno y listo ya tengo la gráfica de esta función lineal facilísimo ¿verdad? aquí te dejo cuatro funciones lineales para que practiques si las haces me las puedes mandar a mis redes sociales espero que este tema te haya gustado por favor regalame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos nos vemos la próxima hasta luego en el video nos muestra los tres pasos de los ejercicios que es B, C y D pero la A no está ¿cierto que no? no es correcto la A nos toca a nosotros mismos ya que conocemos cuál es el concepto de continuo y discontinuo perfecto sí porque en el video nos muestra los tres pasos los de graficar y la tabla pero en el no nos muestra el primer ejercicio que son continuas o descontinuas correcto ¿listo? bien muchachos ¿cómo van? ya sacamos la la tabla de valores del primero la avisan y yo les colaboro con las gráficas ¿vale? yo les colaboro con las gráficas de cada punto a mi día yo ya hice la tabla de valores de la primera ¿alguien más? vamos al curso de funciones y ahora veremos cómo graficar la función vamos a graficar esta función la función y igual a 3x menos 2 obviamente para graficarla pues tenemos que hacer el plano cartesiano ¿no? y aquí vamos a ver cómo graficarlo utilizando una tabla de valores ¿sí? en algunos países o algunos profesores la tabla de valores la hacen vertical no hay problema lo importante es que es una tabla en la que en una casilla lleva la x y en la otra lleva la y o puede que sea f de x ¿no? recuerden que y o f de x es lo mismo ¿no? entonces puede decir y igual a 3x menos 2 o f de x igual a 3x menos 2 recordemos que la ecuación lineal es la que tiene las dos variables elevadas a la 1 o sea aquí nunca vamos a encontrar una de las letras elevadas ni al cuadrado ni a la 3 ni a la 4 ni nada de eso solamente elevadas a la 1 como lo vemos acá entonces vamos a hacer una tabla de valores otra cosita muchos profesores hacen esta tabla de valores con 5 6 o más valores ¿sí? yo les voy a recomendar que hagan 3 casillitas ¿sí? para colocar 3 valores aquí o para encontrar 3 puntos obviamente entre más puntos ustedes encuentren más seguros pueden estar de que el ejercicio les quedó bien ¿sí? pero con 3 puntos basta entonces lo primero que vamos a hacer es darle valores a la x ¿sí? yo generalmente la verdad me disculpan pero yo me considero perezoso entonces yo generalmente hago los valores más sencillos ¿cuáles son los valores más sencillos? yo coloco generalmente el 0 el 1 y el 2 pero si ustedes quieren practicar colocando otros valores o por ejemplo valores negativos no hay problema ¿sí? estas son simples recomendaciones no importa cuáles números coloquemos aquí ¿sí? generalmente se acostumbra a no colocar números grandes porque si no en el plano cartesiano generalmente nos van a dar o muy arriba o muy abajo ¿sí? entonces la recomendación es pues números pequeños generalmente vuelvo a decirles muchos profesores utilizan el 2 el 1 el 0 el menos 1 y el menos 2 pero bueno ya le dimos valores a la x ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? nosotros lo que estamos diciendo por ejemplo en esta casilla lo que yo estoy diciendo es que la x vale 0 entonces lo que vamos a hacer es coger la función copiarla de nuevo pero en lugar de la x pues le vamos a dar el valor que yo le di otra cosita puede que ustedes no encuentren su función de esta forma sino por ejemplo que les diga 5x más 2y igual a 5 puede ser ¿sí? o sea que la y no esté despejada en ese caso mi recomendación y eso lo voy a explicar en el video siguiente es primero despejar la y y van a ver que les va a quedar mucho más fácil encontrar los valores pero bueno en este caso vamos a ver este caso en el que la y está despejada entonces voy a copiar la función si obviamente la copiamos igualita pero en este caso lo que voy a hacer es cambiar la x por cada uno de estos números entonces aquí primero que todo debemos ver que dice 3 por x menos 2 entonces vamos a cambiar la x por el número 0 entonces en lugar de la x escribo el número 0 y hago las operaciones que haya que hacer entonces aquí me queda y igual aquí dice 3 por 0 que eso es 0 menos 2 yo voy a hacer todos los pasos pero pues obviamente ya con la práctica uno puede saltarse esos pasos y por último pues aquí me queda que y es igual a 0 menos 2 que eso es menos 2 entonces cuando la x vale 0 la y vale menos 2 ahora vamos a hacer el mismo proceso con estos otros dos números con el número 1 entonces aquí en lugar de el espacio en el que estaba la x colocamos ahora el número 1 ya lo voy a hacer un poco más rápido 3 por 1 3 menos 2 y nos queda entonces que la y es igual a 3 menos 2 que eso es 1 bueno aquí puedo ir de una vez graficándola aquí dice que cuando la x vale 0 la y vale menos 2 cuando la x vale 0 la y vale menos 2 cuando la x vale 1 la y vale 1 cuando la x vale 1 la y vale 1 entonces se intersectan recuerden que uno hace unas líneas punteadas generalmente aquí para recordar que aquí iría el punto 1,1 seguimos con el 2 entonces ya vamos a colocar en lugar de la x el número 2 y aquí nos queda que y es igual bueno ya ahora si me voy a saltar los pasos 3 por 2 6 y ese 6 menos 2 da 4 o sea que cuando la x vale 2 la y vale 4 entonces buscamos 2 en el eje x y 4 en el eje y o sea el tercer punto es este porque les digo que por lo menos deben colocar 3 puntos porque como es una ecuación lineal se llama lineal porque el dibujo va a dar una línea recta si a ustedes le quedan los 3 puntos por ejemplo este punto no por aquí sino por aquí ya no va a ser línea recta entonces es porque algo estamos haciendo mal listos esos puntos deben dar en línea recta unimos esos 3 puntos como es una línea recta entonces no hay necesidad o sea el dibujo no debe ir desde aquí hasta aquí sino alargamos la línea un poco más hacia ambos lados y ya tenemos la gráfica de nuestra función lineal o sea que esta línea recta es la gráfica de la función y igual a 3x menos 2 como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen ya saben que pueden pausar el vídeo ustedes van a hacer el gráfico de esta función y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 aquí yo encontré los mismos 3 puntos cuando la x vale 0 1 y 2 los puntos me dieron 4, 2 y 0 pilas aquí les voy a explicar una cosita muchos estudiantes tienen problemas con ubicar los puntos cuando alguna de las coordenadas es 0 y aquí les voy a explicar de una forma muy sencilla voy a primero ubicar este punto 1,2 1 en el eje x y 2 en el eje y el punto 0,4 siempre que una coordenada sea 0 simplemente es porque lo debemos ubicar sobre el eje en el que esté el otro número por ejemplo aquí la x vale 0 y la y vale 4 quiere decir que el punto va en la y en el 4 o sea buscamos la y el número 4 y es porque ahí va el punto 0,4 ahora aquí 2,0 miren que el 0 está aquí o sea que debemos mirar el eje y el eje x porque la x es la que vale 2 entonces como la x vale 2 en el eje x buscamos el número 2 y así de sencillo se ubican los puntos que tienen alguna de las coordenadas 0 aquí obviamente hacemos la línea y ya tenemos el gráfico de nuestra función lineal como les digo en el próximo video les voy a explicar que hay que hacer cuando la y no está despejada que es lo más normal que no esté despejada bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de funciones disponible en mi canal o en el link que están a escritores estamos acá acepto mi función la trazo perfecto y la primera que tenemos 3x-2 ¿listo? entonces ¿para qué GeoGebra? GeoGebra lo utilizamos para validar esa gráfica que obtuvimos ¿listo? nosotros unimos los puntos ¿listo? por ejemplo ¿quién ya hizo la primera tabla? GeoGebra ¿cuáles fueron los puntos que le dieron? por favor me los dice menos 8 ¿sí? menos 5 menos 2 1 ¿cuánto le dio en x2? por ejemplo en x-1 así me lo debe dar completo 4 ¿pero para x cuánto vale x? 2 en x2 y 4 sí ajá ¿qué otro punto? para x3 da 7 7 así señor x4 x4 10 y así ¿cuánto le dio para x2? para x1 1 menos 2 menos 2 menos 5 menos 8 menos 8 ¿listo? bien muchachos ya con esto miren comproben ustedes que esos puntos que me acabo de despedir muy bien están ahí sobre la recta perfecto estamos claros ¿estamos claros? 4 6 ¿estamos claros? ¿estamos claros? No vamos claros ¿estamos claros? bien está 泰 pues ¿señó claros? Bien, perfecto Entonces ya sacamos la gráfica, ¿cierto? Todos Ahora bien, con la gráfica Vamos a decir, muchachos Continua Continua Claro que sí, muy bien Perfecto, muchachos Exactamente, es continua, ¿listo? Ella traza y no tiene ningún espacio blanco Ni un vacío Ella sigue subiendo o bajando En algún caso ¿Listo? ¿Listo? Listo Entonces ya hicimos todo Para la primera función Perfecto Para esta Para y igual a 3x-2 Ya decidimos si es continuo de discutir Que hallamos un límite en x igual a 1 Ya hicimos la tabla para sus límites laterales Y la acabamos de graficar Perfecto Cuatro cosas para la primera función De igual manera hay que hacerlo así Para la segunda Para la tercera Para la cuarta Para la quinta Para la sexta Vamos a hacerlo ahora para la segunda Y igual a 2x a la 2 Vamos a hacerlas Y igual a 2x a la 2 Como el punto de evaluar Es 1 Vamos a colocar 2 por menos 1 elevado a la 2 Menos 1 elevado a la 2 Da 1 Y 2 por 1 me da 2 El siguiente Que es igual A 2 por 0 2 por 0 Elevado a la 2 Es igual A 2 por 0 Eso es igual A 0 Y es igual A 2 por 1 Elevado a la 2 Elevado a la 2 Y eso es igual A 2 por 1 Eso es igual A 2 Y es igual A 2 por 2 Elevado a la 2 Y eso es igual A 2 por 4 Eso es igual A 8 Y la última Y es igual A 2 por 3 Elevado a la 2 Eso es igual A 2 por 9 Eso es igual A 18 ¿Listo? Aquí lo hago así Para no desgastarme tanto Creando la tabla Esto que se me va a mucho tiempo Pero ustedes crean la tabla ¿Listo? Ya la evaluamos Y coincidimos esos datos Nos quedaría pendiente Es graficarla Definir si es continua O discontinua Como su expresión Está elevada al cuadrado Es una función cuadrática Quiere decir que su gráfica Es una curva ¿Vale? ¿Listo? Permiso Listo, profe Dejále aquí Y Dejále aquí Vamos Otra vez acá Esto que es igual A 2X Elevado a 2 ¿Listo? Bien ¿Vale? Listo Nos habían dado los puntos ¿Cierto? Menos 1,2 ¿Ok? 0,0 Bien 1,2 Siguiente 2,8 Siguiente 3,18 Ahí están los puntos ¿Vale? Todos esos puntos Están sobre la gráfica Por lo tanto Por lo tanto la función Díganme ¿Es continua o discontinua? Continua Dice Vamos a establecer los intervalos En que la función es continua Y en cual es discontinua Perfecto Comparto pantalla Listo Les decía Muchachos Que tenía acá Vamos a analizar La gráfica La función ¿Listo? Vemos en primera instancia Que la función Va desde menos 2 Hasta 4 Aquí Desde menos 2 Hasta 4 ¿Vale? Y presentan Tras tramos Vamos por decirlo así ¿Listo? Primer tramo Es la que va acá Que va de menos 2 A 1 Segundo tramo Esta que va acá Desde menos 1 Ahí son 3 funciones En una sola gráfica ¿Sí? Eso es correcto La tercera De 2 A 4 ¿Listo? Entonces Vamos a analizar Los tramos Como lo habíamos visto ahorita Este tramo ¿De dónde a dónde va? El penúltimo Que está acá en azul De 2 A 4 Muy bien De 2 a 4 2 2 Número de x Menos de 4 ¿Listo? Este que está acá en rosado ¿De dónde a dónde? De menos 1 A 2 Menos 1 Muy bien ¿Hasta dónde? A 2 A 2 Perfecto Y el último Y el último que está en verde Menos 2 A menos 1 De menos 2 Muy bien Hasta menos 1 Listo Entonces muchachos Aspectos a analizar Primero Los tres tramos que analizamos Están aquí representados Son donde las funciones son continuas Si ustedes ven Esas funciones Para esos valores Para esos tramos No presentan vacíos Presentan vacíos En puntos Específicamente Pero en esos tramos No ¿Listo? Ahora Voy a analizar otro tramo Por ejemplo Acá en rojo ¿Listo? Que vaya Desde menos 2 Hasta 0 ¿Listo? Desde menos 2 Hasta 0 Es este tramo De acá Aca Si podemos ver De aquí a aquí Aquí se presenta Una discontinuidad ¿Cierto? Por lo tanto Entre menos 2 0 Aquí La función es ¿Qué? Discontinua Discontinua Muy bien Aquí es que Continua Continua Y aquí la función También es continua Perfecto Listo Muchos Entonces Analizamos En diferentes tramos ¿Vale? ¿Cuándo es continua Y cuánto es discontinua? Perfecto ¿Listo? Ahora Ese fue un ejemplo Por ejemplo ¿Qué otro podría sacar? El que está Al lado derecho A ver Vamos a hacerlo De 1 a 4 ¿Listo? De 1 De 1 De x Menor De 4 Para él La función Es continua O discontinua En ese tramo ¿Qué dicen? Muchachos Discontinua Discontinua Es el tramo Que hay de acá También se presenta Esta discontinuidad Perfecto Bien Ahora Vamos a analizar Para qué puntos También es Continuo Y discontinuo Para el punto x igual a Menos 1 Para este punto La función Como es Continuo O discontinuo Muchachos ¿Cuál es ese punto? Es este ¿Cierto? x igual a Menos 1 O sea acá Sería Descontinua Por el ¿Sí? Exacto Por el espacio Que hay en su punto Muy bien Por ese espacio Discontinuo No más que la palabra Discontinuo Otro más Para x igual a 0 Continua ¿Sí? Continua Muy bien Y para x igual a 2 Discontinua Exactamente Listo Entonces Eso es lo que Debemos identificar ¿Listo? Es más corte No puedo asistir A mí me escribieron Varias personas Que no tienen internet Entonces pueden escribirme Cualquier cosa Lo que necesiten Y pues La nota del trabajo Ahí está disponible ¿Vale? Personas que me han enviado Solamente el trabajo Y también está bien ¿Listo? Entonces pues ya que Queda un minuto Muchachos Me despido Que pasen un buen día Y nos vemos El otro domingo ¿Listo?